Pueblo, bueno, gente fifí, liberales, conservadores, listos aquí para hablar acerca de otro tema de carácter político. En esta ocasión vamos a platicar y analizar lo acontecido el día de ayer domingo alrededor de las 18.30 horas en donde el presidente López Obrador a través de un tuit dio a conocer que estaba contagiado de COVID-19. Diciendo ahí en su tuit que estaba con unos síntomas leves, pero reconociendo que ya tenía la enfermedad, pues manifestó esto y lo hizo público. Esta noticia rápidamente permeó a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional polarizó las redes sociales. Por un lado, la gente afín a él, pues manifestándole todo el apoyo y haciéndole, obviamente, pues el reconocimiento a su presidencia y también deseando su pronta recuperación de este acontecimiento lamentable. Y por otro lado, la gente que no es afín a López Obrador y a la 4T, pues teniendo conductas que me parecen poco acertadas. Algunos de ellos incluso burlándose y algunos de ellos señalando que, pues, esto que estaba viviendo el presidente era, pues, simple y sencillamente algo que el propio López Obrador se buscó al no ponerse cubrebocas y al pensar que el detente y el no ser corrupto no lo iba a llevar precisamente a este contagio. Creo yo que lo que es este México, no de ahorita, el México, pues yo creo que de todos los tiempos, recordemos que en este 2021 vamos a cumplir 500 años de la conquista de los españoles a nuestro pueblo y, pues, pareciera ser que siempre la división ha existido en nuestro país. Y esto, pues, no importa qué régimen estuviera gobernando, estamos hablando cuando era el PRI o el PAN o ahora la 4T, lo que tenemos es una falta de unidad. Eso tenemos que reconocerlo. No sé si es bueno o es malo, porque estaríamos hablando de que la democracia sería una forma de visualizar cada quien desde su trinchera, con sus puntos de vista, el orden público. Y, pues, desde luego que esto que tiene que ver con esta división, pues, en cuanto a la polarización, se ha gestado desde siempre, algunos momentos más que otros. Pocas veces estamos unidos los mexicanos. Creo que las únicas situaciones en las que yo he visto la unidad nacional ha sido ante las grandes tragedias, hablo específicamente en el asunto de los terremotos y, por otro lado, también en algunos asuntos muy locales que tienen que ver con situaciones catastróficas, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, es muy difícil que nos unamos, ¿no? Y eso es el PAN de cada día. Lo vemos en los trabajos, lo vemos en los equipos de fútbol, lo vemos prácticamente en todos los órdenes de la vida pública. Y desde luego que esto que le achacan, en este caso, los llamados conservadores al presidente, es de que él, pues, está recolectando lo que ha sembrado, que es el odio y la división del país. Pero yo creo que nada tiene que ver la situación política, porque en la política nada debe de ser personal, de una situación que un ser humano de 67 años tiene este padecimiento, que adicionalmente se le suma a la situación de morbilidad, de conmorbilidad que tiene el presidente, como es la hipertensión, ya ha sufrido por ahí un problema cardíaco y que, pues, lo que me parece, menos se le desea a cualquier ser humano, es que le pudiera llevar a la muerte este tipo de situaciones. Sí creo que sería muy lamentable para el país una pérdida de un presidente en este momento. Y bueno, creo que sería algo que no estamos preparados para que esto sucediera. Aparentemente tendría que suplir al presidente la secretaria de Gobernación, en este caso Olga Sánchez Cordero. Y yo quisiera pensar en ese escenario, pero lo que sí creo que hay que poner en la mesa es todo lo que ha ocurrido en estas prácticamente 18 horas después de la noticia y que esta polarización es algo que nos debe de llamar la atención, debemos de reflexionar qué es lo que está pasando con el país, qué es lo que está pasando con nosotros, porque no alcanzamos a pensar lo grave que pudiera ser un acontecimiento de esta naturaleza. Y me gustaría adicionar que el día de hoy estuvo supliendo al presidente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la mañanera. Mira, yo si me hubieran permitido a mí asesorar al presidente, cosa que obviamente sería muy difícil, yo me hubiera recomendado que hubiera parado las mañaneras. Miren, después de lo de ayer, ya no oí la licenciada Sánchez Cordero y asume ese rol de estar ahí, pero se veía una incomunicación incluso con el propio vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, en donde ella se volteaba a preguntarle cosas que le estaban preguntando los periodistas. Y yo sí creo que es poner en riesgo al gobierno en algo innecesario, o sea, suspende las mañaneras tantas, o en su momento, que me parece que la toma de acción era la más adecuada, pues haber dejado que Jesús Ramírez Cuevas fuera como vocero quien diera la cara al gobierno. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la situación que tiene más conocimiento Jesús Ramírez, porque ha estado en todas las mañaneras, él es una gente súper cercana al presidente, seguramente conoce mucho más las entrañas del gobierno que la propia Sánchez Cordero. Entonces, son diez mañaneras aproximadamente que tendría que cubrir Sánchez Cordero, ahorita ya salgo una, le faltan nueve, pero yo sí creo que ese tipo de tomas de decisión son la parte del detalle fino que a este gobierno de repente le falta. Obviamente que dentro de lo que ha sido principalmente en Twitter, esta patología, esta enfermedad del presidente ha llevado incluso al análisis y la reflexión de sus opositores a decir que es una mentira y que en realidad no está contagiado y que está manipulando las cosas, que así como lo está haciendo con las vacunas, lo está haciendo con un supuesto padecimiento. Me parece que son análisis y reflexiones muy extremas. No creo que el presidente pudiera actuar de esa forma. Y en todo caso, lo que tendríamos que estar viendo como país es qué es y de qué manera se pueden solventar de mejor forma y enfrentar no solamente la pandemia, sino esta situación ante una circunstancia en donde el país queda un poco al garete. E insisto, ojalá la decisión se pueda modificar. Creo que ya no va a ser así. Creo que ya van a dejar a la licenciada Sánchez Cordero como la, a la ministra Sánchez Cordero como la responsable de las mañaneras, pero sí se ve muy mal que ella le esté preguntando prácticamente todo a Jesús Ramírez Cuevas. Ojalá y se pongan de acuerdo y en todo caso, insisto, le hubieran dado la vocería precisamente a quien es vocero y a partir de ahí pues tener pues unas respuestas más acorde a la situación que se está viviendo. Así que, pues este es el hecho. A nivel internacional, pues obviamente López Obrador ha recibido el apoyo y la solidaridad de los mandatarios a nivel internacional, lo cual pues políticamente es lo correcto. Y pues vamos a esperar, deseándole que pues tenga una recuperación pronta y que no tenga nada de gravedad con este contagio, que pues es un virus que no sabemos realmente cómo va a reaccionar en cada organismo, que es el gran problema, ¿no? Cada organismo reacciona de manera diferente. Hay quien pues no tiene ningún tipo de dificultad y hay quien pues lo lleva hasta la muerte. Entonces, ojalá al presidente pues sea del primer grupo que señalaba, que no tenga mayor dificultad, que pues lo transite de manera casi casi imperceptible y pues que continúe él en su gestión en la presidencia de la República porque es lo que se requiere, más allá de que estemos de acuerdo o no. Ya si no estamos de acuerdo pues lo externaremos y punto, no pasa nada. Pero un vacío de poder en una circunstancia de estas me parece que al país no le conviene en lo absoluto porque si lo estamos viendo ahorita con Morena, con las candidaturas para el proceso electoral de 2021, cómo se están dando hasta con la cubeta, imagínense ante un vacío de poder de esa naturaleza. No, no quiero ni pensar a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard, a la propia Sánchez Cordero, que bueno, pues ahí la constitución es muy clara de cómo se podría hacer una suplencia, pero pues para qué arriesgamos esa situación del país, que lo que menos necesita es una crisis de carácter político como el que podría suscitarse. Así que pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbase al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis de este, su programa Polquería Política. ¡Gracias!